El Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo apoya proyectos o programas de inversión que contribuyen directamente a elevar la competitividad del Estado y a generar empleos bien remunerados y de calidad. El Gobierno Estatal promueve la inversión en la entidad, destacando su infraestructura geográfica y ubicación privilegiada. También busca incrementar la productividad de fabricantes, ejidatarios y productores, creando valor agregado en el sector agrícola mediante el desarrollo de productos exportables. En ese sentido, se destinaron 3.618.521 pesos para la creación de un acceso al Parque Industrial de Xochitlpec, con lo que se ha logrado fortalecer la seguridad alimentaria del Estado de Morelos y beneficiar a más de 400 trabajadores de este sector. Además, se reducirán costos de acceso y salida, mejorando aspectos logísticos y disminuyendo riesgos de accidentes en las calles estrechas del municipio de Xochitlpec. Estas y muchas acciones más son posibles con la participación de todos. Consulta la página oficial del FideComp. Tú también puedes participar. Presenta tu proyecto para que con tu ayuda elevemos la competitividad del Estado en beneficio de las familias morelenses. ¡Morelos, anfitrión del mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!